¿Has soñado alguna vez que en una misma web conozcas Brewers, puedas comprar sus cervezas y tengas acceso online a formación para hacer cerveza? Este es tu sitio, muy pronto, en nuestra web. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es The Brewers Factory y queremos enseñarte cómo funciona el mundo craft beer. Muy buenos días, queridos oyentes, una semana más en The Brewers Factory, semana cargadita de novedades, como siempre, pero sobre todo una novedad que no está Manu, no está Manu, ya lo conté ayer, pero sí que tenemos al relevo especial, al que nos acompaña cuando Manu no puede asistir, pero que lo hace muy muy bien. Es Carlitos, ¿cómo estás, Carlitos? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, muchas gracias por el alaudo, ¿eh? Claro que sí, hombre, claro que sí, lo haces bastante bien. Hoy hablaremos un poquito de marketing, ¿eh? Porque ya que no está Manu, tú no puedes viajar porque no tienes la edad para beber cerveza, así que nos quedaremos aquí en la zona hablando un poquito de marketing y ya cuando vuelva Manu la semana que viene, pues grabaremos, continuaremos con Asturias, que estábamos allí, ¿vale? Entonces hablaremos de algo de lujo, ¿eh? Marketing de lujo. Marketing de lujo, ojo. Exacto. Y te lanzo una pregunta, Carlitos, a ver, a ver si vas a contestar. ¿Cómo aplicar hoy esta estrategia de marketing para bienes de lujo? Bueno, a ver, yo no soy experto, no lo soy de marketing. Ya, ya, ya. Tú ya dos años. Pero quiero saber un poquito de tu experiencia. A ver, a ver, la mayoría de negocios se dedican a masificar sus productos, ¿vale? Genial. Y servicios. Y a veces la mayor cantidad de personas posibles, ¿vale? Vale. Y en cambio, el... El marketing de lujo es un poco más segmentado, es algo más individual, algo que no todo el mundo puede tener, ¿no? Claro, clientes exclusivos. Exacto. Sí. Entonces, están comandando estos clientes exclusivos por altas sumas de dinero por sus productos y servicios. Exacto. O sea, tenemos un servicio, en concreto una cerveza, pues con lupos súper raros, súper exclusivos, ¿no? Y gente que paga, pues, mucho dinero por una cerveza porque sabe que, bueno, no lo encontrarán en ningún otro sitio, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco eso, ¿no? Bueno, hablaremos un poquito de estrategia, en concreto 16, ¿vale? Hablaremos un poquito sobre ello. Y, pues, un poco ten producto de lujo como una historia que no expire. Claro. Lo importante de la marca es que haya una historia detrás. Una historia que marque qué marca, o sea, que diga qué marca eres. Y que la persona, en este caso, este cliente exclusivo, diga, oh, pues mira, si, por ejemplo, este hotel es, yo qué sé, The Brewer Factory. No, a ver, aquí, lo hemos hablado muchas veces en The Brewer Factory, el tema de tener una historia detrás es para que la gente, cuando vaya a comprar tu producto, diga, bueno, pues, es que tiene algo detrás, una historia detrás bastante potente, ¿no? Que dices, viene de la edad, pues, que había en los 80, donde había los gángsters, ¿no? Y hay una historia que atrae, ¿no? Y dices, pues vale lo que vale el producto porque tiene una historia que atrae bastante, ¿no? Guay, yo me hubiera enrollado mucho más diciendo esto, pero, pero bueno. Lo que sí, con este punto, es que os animamos a que construigáis una historia en la que tus consumidores ideales se vean reflejados, ¿vale? Entonces, vamos a hablar otra estrategia. Lograr que tu producto sea incomparable. Es decir, aquí es importantísimo que sea exclusivo, que sea único y que nadie pueda tenerlo más que tú, ¿no? O un sector muy reducido, ¿no, Mar? ¿Carritos? Claro, sí, sí. Entonces, es lo que vienes diciendo tú, es que hayan cosas únicas, que tú vendas un producto único y que no se pueda comparar. Claro. Entonces, hay que hacer una pregunta clave, que es, ¿qué hace que tu oferta sea única? ¿Qué es la que le hay diferencia de las demás? Total. Entonces, a partir de estas preguntas, ya veréis, ah, mira, pues, aquí se me va a reconocer más, voy a lograr un cierto público, entonces... Total, es así. Después, ofrecer una experiencia estética, ¿eh? Algo que sea innovador, que sea chulo, que no... Pues lo que decíamos viniendo hasta ahora, que solo pueden tener un cierto sector, ¿no, Carlitos? Sí. Y eso es también muy importante. Haz que todo el mundo entienda la experiencia y que tus clientes la vivan, ¿eh? Que se sientan parte del producto, sean parte de la experiencia, que se sientan parte de la marca, ¿eh? Eso es importantísimo, que haya ese vínculo y podamos, bueno, arraigar y a captar los clientes que nos interesa, ¿eh? Y fidelizarlo, sobre todo, ¿eh, Carlitos? Claro, sí. Entonces, como vienes diciendo tú, hay que diseñar una experiencia completa. Exacto, es así. Básicamente. Tanto los sentidos, como, pues, pasárselo bien, lujo y demás, ¿no? Apunta la exclusividad es la máxima del marketing y del lujo, ¿eh, Carlitos? Sí, sí, sí. A ver, es que es importante que tengáis claro que la exclusividad es la que os va a marcar vuestra marca. Entonces, os va a poner el nombre, el sello de vuestra marca. Total. Entonces, tenéis que buscar un producto, en este caso cerveza, que vosotros seáis los únicos. Bueno, la manera de diferenciarse es buscando, pues, eso, lúpulos exclusivos, lúpulos que sean difíciles de encontrar, maltas muy, bueno, muy buenas, productos de calidad, la botella, los detalles como de oro, por ejemplo, cosas así, que las cervezas comunes no la tengan, pero tú sí, y puedas encaminar y tener esa marca de fidelización, ¿no? Ofrece un producto o servicio de calidad y, pues, comprueba lo que sea así, ¿no? Es lo que veníamos diciendo un poquito ahora, que, sobre todo, cuidar los aspectos más pequeñitos. El lujo a veces no es tan común y tiene que ser imperfecto, ¿eh, Carlitos? Sí. O sea, no el lujo tiene que ser al milímetro y tal, sino que puede ser que, por su diseño, por su forma, tenga ese diferenciador que lo cataloga como lujo, ¿no? Sí, esto sucede en los relojes. Hay veces en los que vemos un reloj que a lo mejor no es que sea de muy agrado a la vista, pero que en sí lo están vendiendo a una cantidad enorme de dinero y es porque, aparte de ser exclusivo, sus formas hacen que el reloj destaque. Claro, que sea diferente y que pueda ser un lujo, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya, por último, hablaremos de que tú eres el rey de tus clientes de lujo y ellos, pues, no mandan. ¿Por qué, Carlitos? Claro, porque las marcas de lujo se toman el derecho de tomar decisiones sin consultar a sus clientes. Si una marca es exclusiva, cara y lujosa, puede tomar sus propias decisiones. Pues mira, aquí tiene razón, es un poco tragresor, un poco directo, pero sí que es verdad que las marcas de lujo pueden hacer lo que quieran porque realmente luego hay un público detrás que lo compra, que lo demanda, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, tienen manga ancha, ¿eh? Sí. Pues bueno, hasta aquí un poco el programa así especial de marketing, sobre todo de lujo, y os animamos a que creéis una línea de vuestras cerveceras de lujo, ¿no? Que creéis cervezas con lúpulos exclusivos, lúpulos difíciles de encontrar y creéis esa línea que puede ser una nueva línea en el sector craft beer, ¿eh? Sí, sí. La cerveza de lujo, ¿eh? Sí. Sería interesante. Pues, Carlitos, muchísimas gracias por ayudarme, gracias por estar aquí un día más. Ya sabes que me encanta que estés en los programas y me puedes echar una mano cuando lo necesitamos, ¿eh? Ok, muchas gracias. Bueno, pues yo estaré aquí para cuando queráis y bueno, nos despedimos este total capítulo, como siempre lo hacemos, con cerveza, no hay tristeza. Hasta mañana, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!